¡Llevaro! ¡Llevaro! ¡Por el río de la Franca! ¡Codo no se fuera! ¡Codo no se fuera! ¡La nacidad! ¡La chisme qué significará! Y mira que casualidad que nos hicieron a mi padre Será que no subió el espíritu de nuestro carnaval Será que era su manera de revolucionar ella Por eso se llego de ti y la vida no llena Y mira que un canto leo a la sentida que te siento No entiendo que se ve conmigo en el marco y en el marco H concurrento de nuestro carnaval ¡En la Eva conmigo en el marco y en el marco ¡Vivo! ¡Vivo! Gracias.